Música Sin ola Si, si, si Ola, ola Ola, si Sí Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pedro, Ángel, comerciantes, a los modelos y sobre todo a todos ustedes que estáis viéndolo y que lo vayáis a ser testigos presenciales por primera vez de esta pasarela de moda. Enhorabuena y que vaya todo muy bien y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bueno, a mí me queda la compañía que es una baby. Nosotros teníamos una gente de la televisión de Directo Santa Fe, ¿no? La Pepi. ¡Pepi! No, o sea, esta niña me la han secuestrado, pero yo no tengo miedo, porque una vez la ha secuestrado y la devolvieron, ¿sabes? ¡Ángel! ¡Ángel! ¡No te veo! Si es que se esconde, ¿cómo? ¡Ángel! ¡Ay, señora, buenos días, buenas tardes! ¿Hace calor? Sí. Pero hace buen día, ¿no? Exactamente. Oye, que me llame acá del caballero, no sé qué quiere. ¿Pase buen día? ¡Ángel! ¡Ángel! Es que vos, maturce. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi gente de Santa Fe. ¡Ay! ¡Ah, sí! Sí. ¿Qué tal? ¿Tu gente de dónde, nena, que no me he empleado? De Santa Fe. ¿Quién es de Santa Fe? ¿Quién es de... Bueno, escúchame, te voy a contar una cosa, Ángel. A nosotros, y esto no es nuevo, esto soy yo. Este, me gusta. Que digo que ¿quién no ha dicho alguna vez aquí, esto es Santa Fe o Santa Fiesta? ¿Eh o no, eh? ¿Quién no lo ha escuchado? ¿Quién no ha escuchado que esto no es Santa Fe? Alas dice que nadie, pero seguro que todo el mundo. Ya te lo digo yo. Esta gente, no sé yo, eh. Escúchame. Esta gente la veo yo muy dormida, eh. No te preocupes que no se van a quedar dormidos porque vamos a empezar ya mismo el espectáculo y vamos a empezar con quién, con los más pequeños, ¿no? Yo me voy a Backstage. Te necesito Backstage porque vamos a enseñar las entrañas de todo el espectáculo y de toda la gente que tenemos ahí escondida. Quiero, por favor, un fuerte aplauso, como ha dicho Juan, el alcalde, a toda la gente que va a despilar, que es gente que no son modelos, que no son profesionales y que van a estar aquí dando el callo. Y que sí, señores de los bien. ¡No, esto es Santa Fiesta, Rubén! ¿Eh o no es? Ahí va. Un aplauso grande para la gente que viene. ¿Me voy a dar un buen? Bueno, pues vamos a empezar este pequeño evento, o eventazo, con los más pequeños y el futuro de Santa Fe. Los más pequeñites, ¿vale? Con la tienda Eras una vez, tienda infantil de 0 a 16 años, que rige María José Rodríguez de la aparición, abierta desde el 2020. Así que vamos a empezar con los más pequeños. Que empiece la música para que los niños puedan salir y enseñarles la última tendencia. Estamos. Vamos a darle un aplauso. ¡Un aplauso! ¡Vámonos! ¡Vámonos más pequeños! ¡Vámonos más pequeños! ¡Aplausos! ¡Un aplauso para los pequeños! ¡Que no se mueva mucho, hombre! ¡Que no se mueva, dime! ¡Que no se mueva mucho porque tengo la cámara aquí! ¡Que no se mueva hasta bien, dime! ¡Es lo mejor así, dale! ¡Aplausos! 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 La verdad que la tienda de María José tiene de todo, como podéis ver, tiene un tema mucho más casual, tiene algo más abrigado y para casi todas las edades. Así que, en algo tan pequeño, María José, ¿cómo tienes tanto metido, hija? Es que no me lo puedo ni de caer. También hay un vídeo suyo que la pillé de edición. ¡No veas cómo va la chica en bicicleta, eh! ¡Qué movimiento! Así tiene el cuerpo que tiene. También saldrá para uno de los negocios. Y estamos haciendo la foto porque, mirad qué bonito nuestros niños. Espero que lo estoy disfrutando. Agradecidos a todos los niños y a los padres que se han prestado y han apoyado de esta manera. el negocio local de María José. Porque, ¿a cuánto no ha vestido María José? ¿Hay por aquí niños que han vestido por María José desde hace una vez? ¿Sí? 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 ¡Muy bien! Ángel, no olvidarnos que la tienda de María José está en calle Ronda, loja azul número 10. Eso es mucho lío para mí. Saliendo por el arco a la izquierda, subo un poquito más arriba a la derecha de toda la vida. Pasando el comestible de mi Antonia, ¿no, nena? ¡Claro! Ahí tenemos al Antoni también. Pasándolo. Pedimos que a partir de jamones que no veas. Cada vez se llevan los ojos cada vez que paso. A la izquierda subiendo tenemos a nuestra María José. Y si no, la tenemos en redes sociales. ¿Has visto los vídeos que hace? Pues Facebook y demás. Me estaba dando gracias hasta a mí. Bueno, yo voy a subir y me la voy a jugar. ¿Vosotros crees que subo? ¡Sí que subo! ¿Has visto? Pues nada, después de esto tenemos a otros más pequeños que en este sentido no van a desfilar. Tenemos a nuestra querida Escuela de Baile. Vamos a subir al compás. Se me acopla el sonido. Voy a ver si están listos. ¿Nad un minuto? ¿A qué le gusta subir y bajar el escenario? Pondremos paso a la escuela flamenca de baile en jaleo. Vamos a ver que jaleo lean en la plaza nuestros niños. Pínchenme la música, por favor. Un aplauso para ellas, por favor. ¡Ole, ole y ole! ¡Ole, ole y ole! ¡Ole, ole y ole! ¡Que se les tenga el pez! ¿Qué se puede tener más arte, chiquillo? ¡Ole, ole y ole! ¡Gracias! 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 Yo no soy tuya, en cada vez me me paguen Perdona, yo no soy tuya, en cada vez me me paguen Aristócrata es mi rumba, de clase en cada detalle Aristócrata es mi rumba, de clase en cada detalle Tú que te llamas, Juana, por la mañana Y darme, darme tu vida La rebelión por la tarde La locura sin la herida Tú que te llamas, Juana, por la mañana Tu cama es lenta de ti La rebelión por la tarde La locura sin la herida ¡Gracias! 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 Camina con la sangre que hay los anillos Prefiero llevarlos bien puestos Y la que es divina, es divina Cono sin dinero, cono sin dinero, cono sin dinero Lo que no se compra, se vende Y lo que no se vende, está en banca rota A ti lo que te da el coraje, es que no te agredes ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a seguir viendo estos comercios Vamos a seguir achicharrándonos Moda Santa Fe Y vamos a seguir con Moda Oasis Una tienda, un comercio Que se dedica en general a todo el mismo de público Creada hace más de 35 años No tiene años ni nada o así Madre mía el primer día que esté Yo no sabía dónde está Tanto gelón, tanto en radio La impresora, el ordenador, lo de la moto Sabes que está creada por dos hermanos Estaban tomando un café y no tenían otra cosa que hacer, ¿no? Ah, sí? Es que los cafés algunas veces te están movidas La lían, la lían Y a día de hoy, ya son cuatro Pues yo tenía el placer de trabajar directamente con Rosa y con Monse Y os puedo decir que son súper agradables, muy competentes Y ella, dentro de sus capacidades Porque le envié un montón de deberes No yo, sino mi compañera María del Mar Que ya la conocéis Que si PDF, que si rellena, que si fotos, que si datos Pues ella, ni cuantas ni presentaciones Se ha impulsado al día en un minuto Y me imprimieron hasta las fotos Que yo no había visto ya fotos impresas desde hace varias Pero le agradecí un montón Y sobre todo el producto y el trato que tiene Así que yo creo que más que hablar de ella Primero vamos a salir y vamos a ver qué nos ofrece Cuál ha sido la tendencia y todo lo que has vestido La chica, muy guapa Y como ha dicho mi compañera Para todas las edades, todo tipo de siluetas y belleza ideal La de verdad es la que estamos en la calle, chiquis No otra cosa No tanto, tanto Que luego suele ir No es mejor, no es mejor La moda de mujeres reales Que te metes en el... Que no me gusta notarlo Pero te metes en el 6, chiquis Que no le cobran la moda Oye, por qué Aquella tela no te estapa ni te vale para nada Pues nada, vamos a ver Que el doctor... Que el mille Nos penche la música Y podamos ver Lo que nos ofrece Mola Barro Vámonos Mola Barro Algo de aplauso Que las niñas son timidas, por favor Dañense amor Y vamos a animar a estos pedazos de modelo Ole ¡Mola Barro Ahí Mola de mía, aquí damos A cada mes club Ángel Y El pueblo de los piononos, ahí va a haber alguna sosa que va, va más dulce y con más caimba que ninguna. ¡Ole las mujeres de Santa Fe! De Maravilla en Chanel, mirá cómo desfila la chaqueta y la que lo lleva, estilazo, elegancia y sobiedad. Teniendo en cuenta de que nunca han destinado a decirme si no han tenido valor, caimba y amor por el apoyo al comercio local. ¡Un aplauso muy fuerte para ella! ¡Muy bien! ¡Ya enseña hasta el hombro! ¡Ya estamos! ¡Maméa! 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 ¡Vamos a quitar el chaquetón! ¡Precioso! Es una pasarela donde hay que divertirse y ser uno mismo porque no hay ninguna mejor cosa que sea auténtico. ¡Cantara todos los países que sea auténtico! ¡ equalito! ¡Maméa! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, yo soy un gran tema técnico, pues subo, ya tenemos la pantalla por fin, un fuerte aplauso, Sofía Calmona, si puedo volver aquí al escenario, que me gustaría hablar con ella y agradecerle lo que ha hecho, y empezamos con la marcha de los desfiles, Sofía, y Sofía, la voy a buscar, Sofía. Sofía, sobre todo las pequeñas, también las grandes, que ahora en un ratito bailaremos un pequeño baile también chiquitillo, y ya así me despido de vosotros. Muchas gracias por estar conmigo, y que aquí me traeis por que nos visitéis. Pues muchas gracias. Pues si mando y la pierna vamos a pasar a Casa Murcia. Bueno, yo me voy a poner la gafa, que la gafa no perdona, que si no lo veo. Pues nada, pasamos a Casa Murcia con su lupa y complementos que también lleva más de 30 años para todas las edades, en la colección que traen y van a presentar. Que os digo, que son entidades que son muy longevas, y deberían de tener no 30, sino 60 aquí en Santa Fe, y que ustedes lo veáis. La propietaria María José Murcia Morales, que es la que está al frente con todo su equipo, lo que nos viene a presentar son los diferentes diseños y tendencias que tiene. Porque ahí, visto, Casa Murcia tiene, no, te lleva un plato, una cuchara, una manta, lo tienes todo en Casa Murcia. En ella, como ella es bienvenida, te va a encontrar todos los detalles, y si no, te lo buscas. En calle Real, 28 de Santa Fe. Que el DJ me de paso, te quiero ver esa tendencia de Casa Murcia. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias a todos y a todos. Gracias 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 a todos. A mí estas niñas me dan cambia, en el ensayo estaban más segas. ¡Mira cómo vamos a estar! ¡Madre mía! ¡Qué estilo tienen los de salsa fe, eh! ¡Las salsa feinas! ¡Y la pasarela de Mirá! ¡Qué lucazo! ¿Cómo vienen estos zapatos? ¡Vaya, baila! ¡Villa los zapatos y Villanelle! Yo ya les salgo varios momentos, eh. Yo me tendré que pelear las piernas, porque he visto una palga que me gusta mucho y creo que los pelos no les pegan, pero vaya. ¡Qué animado estoy! Y pasamos para las fotos. Es que claro, es que se sale al escenario, ya es difícil abandonarlo. Soy BotoSami. Laena de Mirá. Un fuerte aplauso, noventud! Yaquel. Vala. Salude. Jaja. ¡Bien! Ha contado que estaba, ¿no? La verdad que hay mucho trabajo detrás de la Bucito. Más de un marido va a descansar cuando esto acaba, porque me ha visto más de uno que las tenían locas. Y ella bien contenta. Necesitamos más soñitas como la media creche. Que se note el apoyo, que se note que los de Santa Fe están para los de Santa Fe y para su pueblo. Guapas, guapas y guapas. ¡Qué lucasos, eh! Ya se va en el escenario, no se ve bien, ya está listo. ¡Qué elegante! Mira a ella. Pero mira, ¿qué lucasos? Pero es más bien tuyo, porque la fecha es la fecha. Muy bien, familia, seguimos. Y tenemos una propuesta muy, muy interesante, que es lo que con todo lo comercial. Y como podéis ver, estamos vestidos de qué? De arte. Una de las cosas que también contempla Santa Fe de moda. Porque lo que sí tenía claro Silvia, tanto los comerciantes, es que Santa Fe es mucho más. Porque Santa Fe que es tradición, historia, arte, muchísimo arte. Y también moda, porque nosotros que estamos de moda. Por eso voy a dar paso a JJ Corpa, que es un artista multidisciplinar. Un santa feino, que ha estado hasta en el extranjero. Sí, señores. Ha desfilado hasta en Estocolmo. Él pinta en diferentes superficies, utiliza la técnica del Action Painting y el tema también de la Cycle. Y le vamos a dar paso con un fuerte aplauso y que pinchen la música para que veáis el espectáculo que hoy nos está enseñando. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si la obra de arte que desfila en nuestra climática plaza. ¡Un aplauso para Nacho! ¡Oye Nacho! Lo mismo te cuelga un cuadro que se lo ponen muchachos. Vaya tela con el sonacho, lo tenemos para todo, ¿eh? ¡Para nada! Sin paquillas y artes, ¿qué os parece? En estas propuestas también. Puro arte, arte en marcha y en movimiento y para vestir. Tanto las muchachas, que son puro arte que estoy viendo, como lo que llevan. Hay que destacar de esa artista que no quería... ¡Sí! Que no quería dejar tu trabajo dentro de Cuadro Pajero. Y qué mejor manera de ponerlo dentro de Cuadro Pajero. ¡Vamos! Y el arte, lo más necesario es tener una muy buena mirada para apreciarlo. Y cómo no, quien colabora con JJCompas en la óptica, es mejor que juega rápida de vuestra mirada, tanto a nivel de la graduación, como para caer en la última moda en tendencia, como podemos ver... ¡¡¡A NUESTRA LULCE!!! jarguiá! Y ahí ya military para pisar atrás, ¡sí mary mía! Así hasta participants s experiencias, ¿sabes? Porque ya no verás y dulce. ¡¡Ay LULCE!!! Es el premat administrator y una mujer que invita el día de la Santa Fiina, que cuida de eso. ¡ pomoo! La casa del cercherista y con su vacía, nue negra. ¡Ole y ole una violencia, y esa gafa de Óptica Espejo, ¿cómo le queda! Loena es la que está al puente de óptica de tiempo, en la calle Isabel la Católica, profesional alado de entendido para ser de mejora de su visión. Hoy, 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 todas las edades, todos los públicos, ¡y ahí va el arte! ¡Vamos! Bueno, nuestro senador personal a Copa, que ha cogido a la madre de Rafael, compañera de JJ Corpa, para que veáis que si hay que usar TV, vosotros no tenéis que estar en freno a la hora de apoyar el comercio y apoyar toda la iniciativa de Santa Fe, del consistorio, que no dejáis de ser la casa del pueblo. Un fuerte aplauso, que salgan a la mitad JJ Corpa, y Loena, ¿dónde está mi Loena de un chico de espejo? ¡Loena! ¡Adelante! ¡Bravo! ¡Muchas gracias a nuestra mente a lo que uno tiene al lado! Y le doy unos plazos artistas también, le doy las gafas de mi compañera, y aparte es una gran profesional, ha estado en todo momento apoyando todo el proyecto, a disposición y siempre con una sonrisa. La verdad que envidio la calma y tu sonrisa. Muchísimas gracias, Loena, por tanto apoyo en esta causa, y que hayáis compasinado y compartido el arte y la visión. ¡Un fuerte aplauso y seguimos para la familia! ¡La abuela! ¡Ay, la abuela! ¡No me parecía que no vea! ¡No vea! ¡Más quisiera yo firme! ¡Que hagas la abuela! ¡Ay, madre mía, la abuela! ¡Nena! ¡Es su momento y ella lo aprovecha! ¡¿Dónde hay que firmar, mamá? ¡No sé, pero yo... ¡La abuela, bebé! ¡Más bonita no puede seguir, hay ruido! Las cosas hacen con ilusión y con muchísimo amor, y es de las mejores cosas. O mientras echas la foto, yo creo que había un sorteo, ¿no? ¿Quién va a ser la mano inocente? ¿Alguno de los políticos? Pero yo creo que hay un sorteo. Yo quisiera que... Esa es Susana. Que no quiere el sorteo. Susana, 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 voy a subir. Y si no voy a bajar. Susana, o sube abajo. No... 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 Ah, dos tiques que han llegado, ¿sabes? No pasa nada. Susana, no quiere su hija. ¿Cuál hay que bajar? Susi, Susana... Uy, que se ha caído un papel, disculpe. Venga, bueno. Ella mete la mano ahí al voto. Para hacer 50 niños, pero que tiene que estar aquí. Va a sacar más de una. Ese niño. Con un espelalo, ¿eh? A ver... Encarna, Piñal. Encarna. Encarna, Piñal. Encarna, venga usted para acá. Un aplauso para Encarna, que está por ahí. Oye. Sácame otro, que yo me he animado. Esto me anima, nena. Sácame otro. Esta niña, ¿cómo te llamaban? Sí, Ana. Léeme lo que pone ahí. No, a ver, que le da vergüenza. Tenemos a Antonio Padial. ¿Y es que? Pañal, Padial. Antonio Padial. Antonio, pues Antonio, tiene que venir para acá, corazón. Ya viene por ahí. No seas médico, porque la letra no veas, campeón. No me vale, fíjate. ¿Por qué no veas, sabes? Yo aquí, menos más que a los idiomas. ¿Por qué no veas? El señor Calena, usted que lo vea. Y usted por sentado, ya mucho tiene por sentado. Trabaja un poco, ¿no? Ahí dice, sácame un nombre. Ya, ya lo veo tampoco, niña. Si yo te digo que tú. Aquí son todos médicos. Yo lo he hecho que quieras que te digo. Marta, Abelarde, Belarde, López, es B o Valarde. Vale, esto que ha tocado, quiero que me lo guarde alguien, Susana, que lo custodie. Vale, necesito los cheques, regalo. ¿Alguna de mis asistentes que me traiga los cheques, regalo, para entregárselo? ¿Marta? ¿Marta dónde está? ¿Está Marta o no está? Si Marta no está, Marta está o no está. Marta se fue. Dame otra persona. Vaya suerte que has tenido. ¿Marta le por una cosa que haces y nada, eh? A la tela. Con Juan. Conchita. Conchita, ¿qué? Conchita, ¿qué? Conchita, Aguila. Aguila. Conchita, Aguila. Es que lo he producido al aire, que vengo subvencionado. Conchita, Aguila. Que tampoco lo puedo hacer. Que alguna taga tenía que tener. Ya me han señalado. Como me he metido ahora en el polémico. Conchita, Aguila. Conchita, tampoco ha salido la pregunta, oye. Madre mía, la Conchita se ha perdido. Venga, Silvia, si tú tienes más suerte, hija. Esto ni tocar la mano. Vaya mal fallo que tiene, Nadice. Venga, que me tengo que ir. A ver, esto. Ah, escúchame. Lo más importante. ¿Trae los tickets de qué negocio ya? Vale. Pues, la gente que estaba en Escalzado Casanova. Que, por cierto, Escalzado Casanova. En el siguiente. ¿Va a estar en el aire de avenido? Venga, te vamos a contar, hija. Ha llegado también. Pero vamos, ¿dónde está? ¿Cómo se acopla? Y este es de pescadería Angie Ruiz Nieto. O sea, la pescadería y Escalzado, que el estapato no huele a pescado, sino que son dos cosas diferentes, son los que han salido, ¿vale? Y la Marta, que la tenía por aquí, Marta, 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 Marta. Esta también. Marta, ¿eh? De hace una vez, madre mía. Los tengo todos aquí. Tengo a Marta, Antonio, a Encarni. Y me falta... Me faltaba este, sí, que no, que no lo he leído. Jennifer Almanza. Jennifer. Jennifer, la Jenny, Jenny, la Jenny es toda esta. No es toda Jenny. Pues nada, la volvemos a meter aquí por si aparece, ¿no? La pobre. Pues bueno, pues para traer los cheques, así que apantádenos la que... And I'm gonna tear up the floor, break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. No, stop, keep it moving, put your drinks out. No, 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 no. ¿No, no, no? No, 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 no. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 Y que pasen para el caducel mientras la compañera termina de hacerse la foto, que quiero ver a todas en pinta. Un aplauso para ella. Un aplauso para ella. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Irene. Irene tiene mucho más tiempo a todo. Como para sacarme de quicio que hasta en el último momento no me preparo nada, pero ella iba a sobrar. Porque con esta confianza y ese arte se lo puede permitir. Mira lo que me ha gustado la nena. Bueno, y después de gloria y pasteles queremos sacar sorteos. Mira, a mí ya me pican los teques de 50 euros. ¿Alguien del público quiere sacar? ¿Esta niña quiere sacar? ¡No! ¡Ole niña! ¿Cómo te llaman? Déjame el micro, corazón. Esta niña te saca, ¿verdad? Le da una vuelta. ¿Cosabas a usted? ¡Lista! ¡Vete para acá! ¡Vete para acá! ¡Vete para acá! Gracias por ver el video.